La Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado de Draque en el Cantón de Osa, que por cierto es la primera con declaratoria turística como agencia de viajes restrictiva por parte del Instituto Costaricense de Turismo, es la organizadora del Festival del Chancho de Monte en este cantón. La actividad será el 30 de noviembre. Habrá expediciones en montaña, paquetes de hospedaje y alimentación, actividades culturales y exposiciones. Las mismas inician a las 7 de la mañana con los recorridos y la apertura oficial será a la tarde en la cancha de baloncesto de la localidad. Luego habrá entretenimiento para los niños y charlas. Para más información pueden llamar al número telefónico 8667 2535.